Música Lorenza, de 43 años de edad, y gana cuando tiene empleo un dólar al día, 20 dólares al mes. Cualquier valor superior a 20 dólares con estabilidad, con seguridad social, con capacidad y entrenamiento y oportunidad, y es bastante. Llegó con el eslogan Más Ecuador en el mundo y Más mundo en el Ecuador, y durante la campaña lo acompañó esta frase, creando oportunidades, que ponía a soñar a personajes como Lorenza y a los desempleados de ese entonces. Hoy, a pocos días de que el presidente Guillermo Lazo abandone Caron Deleu, intenta posesionar una frase entre los ecuatorianos de que deja un país mejor. La pregunta es, ¿un país mejor para quién? Que hablen los números ante sus propuestas. Lo que nos deja es una economía estancada, no logró sacarla del estancamiento posterior a la pandemia. La economía al finalizar este año estará igual como estuvo en el año 2018 o 2019, porque los dos años son idénticos. La economía en el 2019 creció 0%. Así, un país retenido, sin crecimiento económico, endeudado, con una alta tasa de desempleo, un sector comercial golpeado por la extorsión y apagones, una migración creciente y un mercado laboral restringido, forma parte del gobierno del encuentro sin gestión. El gobierno de Guillermo Lazo ha tenido muchas dificultades en implementar su agenda, tenía muchas intenciones, buenas intenciones, muy ambiciosas. Tuvo un problema en la ejecución. Si bien propuso, por ejemplo, duplicar la producción petrolera, hizo decretos para ampliar esa producción, en la práctica la producción viene cayendo. También hizo decretos para ampliar la inversión energética. Y vemos que en la práctica los apagones regresan por falta de inversión. Y lo mismo sucede en minería, donde también hubo decretos para impulsar la producción minera, pero no se ha podido destrabar los permisos ambientales. Esta realidad bien se sintetiza en tres debacles. La crisis productiva, la crisis social y la crisis fiscal. La primera no vio mayor inversión y este año, durante el fenómeno del niño, podría perder unos 400 millones de dólares solo en el agro, sin dejar de lado las acciones ante la Corte Constitucional que el gobierno no pudo destrabar. A la cabeza el desempleo. Más del 70% de ecuatorianos no cuenta con un empleo adecuado y existen 600.000 plazas de empleo menos que en 2014. También en estos dos años del gobierno de Lazo, unos 200.000 compatriotas migraron en busca de oportunidades. El gasto corriente sigue imparable. El gobierno de Guillermo Lazo está poniendo en ON la economía. Eso es la reactivación. La economía estuvo en OFF mucho tiempo, hoy está en ON. El problema es que en materia fiscal continúa el gasto corriente imparable. Año tras año sigue subiendo. En lo que va del año ya se produjo un incremento de 1.500 millones de dólares en gasto corriente. Así no hay dinero que alcanza. Creo que es un retroceso el haber desmontado con un decreto ley en la reforma tributaria del año 2021 y por un tema político eliminarla. Creo que debió haberla dejado. Y quizás puede ser una merma de 400, 500 millones de dólares. Porque su problema es enorme déficit y le hubiera ayudado al país tener una economía con algo menos de déficit fiscal y una economía con un poquito más de recaudación sobre un segmento que no estaba aportando en impuestos. Pero volvamos a lo laboral. Guillermo Lazo durante la campaña ofreció 2 millones de empleo. Cuando ya estuvo en el poder bajó a un millón. Pero sin embargo la realidad es otra. Y aunque a modo triunfalista el gobierno señala cifras, estas no se acercan ni al mínimo ofrecido. El empleo formal, el empleo de calidad viene creciendo. Según los datos de afiliaciones a la seguridad social, se han incrementado en 116.000 nuevas fuentes de empleo de calidad. Se calcula que de los 8.4 millones de la población económicamente activa, 6 millones están en el subempleo, el informalismo, sin bonificaciones ni seguro social. En 2017, cuando Lenín Moreno asumió la presidencia, la tasa de desempleo fue de 3.82%, la bajó a 3.53%. La pandemia la disparó al 6,22%, pero al término de su mandato la redujo al 4.55%. A esto otro mal. Mientras el ministro de Finanzas exhibe una hojita por las ventas alcanzadas, la inversión extranjera es nula. El presidente saliente debería estar preocupado con las cifras de inversión extranjera directa. Quizás son las más bajas de los últimos 15, 20 años. Para este año el Banco Central estima que la economía va a crecer la mitad de lo que estimaba originalmente. Inicialmente hablaba de un crecimiento de 3,1%, ahora dice no, va a ser apenas 1,5%. ¿Y por qué crece tan lento? Porque la inversión está detenida. El crecimiento de la inversión para este año y para el próximo, el Banco Central lo estima en apenas 0,1%. Es decir, prácticamente no va a haber crecimiento en la inversión. Si es que yo elimino el subsidio, el que paga el subsidio es la población. Pero ese impacto es mucho mejor manejarlo que tener que trabajar con un déficit fiscal que es consecuencia del subsidio y una deuda que es consecuencia del déficit y el subsidio. El gas yo creo que se puede esperar, el tema del diésel creo que es urgente. Al año se consume 1.500 millones de galones, por lo tanto eso implica más de 3.000 millones de dólares solamente en ese combustible. Al ser un incentivo tarifario, es el sector eléctrico el que deja de percibir esos recursos, que van de 80 millones a 100 millones al año. Y aunque el presidente asegura que deja a un país mejor, aquí veamos cuáles son las cifras que presentó durante su rendición de cuentas. A diciembre del 2022, el Ecuador tenía una inflación del 3.7%. Y según el Fondo Monetario Internacional, en el 2023 alcanzaremos el primer lugar con apenas el 1.4%. También según el Fondo Monetario Internacional, este año el Ecuador crecerá un poco más de 3%. El nivel de la deuda pública se habrá reducido al 55% del PIB. 12 puntos porcentuales menos que hace 3 años, 1.100.000 ecuatorianos han salido de la pobreza y se han creado cerca de 500.000 nuevos empleos. Todos estos logros parecen paliativos ante la grave crisis en la que ha caído nuestro país. La deuda con los gobiernos seccionales deja dimes y diretes y hasta revelaciones políticas. Combinamos al gobierno nacional que se reconozca la deuda a los gobiernos provinciales, 563 millones. Hemos bajado la deuda del 61,5 al 55%. Somos el gobierno que ha hecho más transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados. En mayo del 2021 se les debía 690 millones de dólares de deuda desde el 2015. Hemos pagado deudas desde el año 2015. 2016, 17, 18, 19 y 20 a los gas. Guillermo, autoricen la salida del acuerdo aprobado por ti, como se lo dio allí. Y me dice, sáquenme esto de cumplir con los municipios, juntas parroquiales, prefecturas y universidades. Porque mi equipo económico me ha dicho que la situación de la caja es muy grave. Lo voy a cumplir, pero no me lo pongas todavía. Somos el gobierno que ha hecho más esfuerzos para poner en orden la economía. Acuerdos y desacuerdos. Está claro que esto ya no le interesa ni le sorprende a los ecuatorianos, como sí lo hace la deuda pública, la poca recuperación del mercado internacional y los altos índices de pobreza. Pero revisemos más cifras. A diciembre de 2022 el nivel de pobreza a nivel nacional alcanzaba el 25%, mientras que la pobreza extrema sumaba el 8,2%. Durante el primer semestre de este 2023, la pobreza se ha incrementado a un 27% y la pobreza extrema al 10%, según datos del INEC. El éxodo de los ecuatorianos es otro factor a leer. Las remesas han aumentado en un 16% en comparación al segundo trimestre de 2022. Sin embargo, desde 2015 a 2022 se duplicaron. ¿A qué precio? Al desmembramiento de las familias. Lo que empezó con un crédito de 5.5 millones de dólares a 50 años plazo allá por 1971, hoy todavía debemos 65.000 dólares. La deuda pública asciende a 75,2 millones de dólares en este 2023. El último año, la deuda pública agregada creció en 4,12% en relación a enero de 2022, fijada en 61.505 millones de dólares. Esto es 2.535 millones más. En relación con la producción bruta del país, la deuda pública disminuyó del 55,7% al 52,3% en términos interanuales. Así termina el gobierno Guillermo Lazo, el que llegó con zapatos rojos pero que se va con números rojos que incluye la falta de implementación y ejecución de un presupuesto mientras el país agoniza. Ahora lista un libro en el que parece que en su última página busca agregar 600.000 dólares para el brindis de su despedida. Soy Mercy Castro y esto es La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!